Un estampido, miro por el balcón y había cuatro patrulleros, tres o cuatro patrulleros ahí en el plazón. Un FIA-1 embutido, metido bajo mi camioneta, mi camioneta empujó dos coches más. No entendíamos nada que había pasado y veo por la ventana que salen los policías corriendo atrás de dos pibes y aparentemente se habían robado un auto y se dieron a la fuga. Chocaron el auto, lo abandonaron y se dieron a la fuga por los monobros. Así que eso fue lo que yo alcancé a ver, lo que tengo entendido. Y bueno, quedamos con los daños de los autos y tengo entendido que después eran un mayor y un menor, que eran de huayte. Y bueno, y eso tuvimos que esperar que venga la policía científica, bomberos, que vengan a tomar este asunto en lo que había pasado. ¿Tu camioneta fue la más afectada? La mía fue más afectada porque choca de los lados, choca el impacto del FIA-1, pega de lleno, y al arrastrarla pega contra otro auto y otro auto a un tercero. ¿La arruinó? La mía me la arruinó. Ahora el tema está, ¿qué me cubre esto? Si el seguro no me cubre. Porque yo lo tenía contra todos riesgos en un momento. Pero cuando vi que se me iba mucho la cuota, bajé contra terceros y bueno, ahora tengo que ver el daño que tengo y quién me cubre. Porque tengo entendido que el dueño del auto, al que le robaron, tenía el seguro vencido. Así que ese es otro problema para mí también, porque no sé a quién reclamar o cómo hago ahora para solucionar este problema. Roberto, ¿qué sensación te genera? Porque una cosa es cuando... Impotencia. Porque son menores de edad, lo tienen dos o tres horas, después lo vuelven a alargar y vuelven a combatir delitos y paga la consecuencia uno que no tiene nada que ver. ¿Y a vos te estropearon? A mí me estropearon. Yo ahora este arreglo, no sé cómo lo voy a solucionar. ¿Cómo lo voy a arreglar? No sé. Primero si el seguro me da una mano o cómo puedo llegar a pelearla para que me cubra. Y si no, no sé cómo voy a hacer. Encima yo estoy jubilado, así que con una jubilación y nada más. Pero me da bronca, me da impotencia de que pasen estas cosas y no... Porque ahora los menores, el menor lo pueden soltar y mañana está libre. Y el otro muchacho, no sé qué antecedentes tendría o cómo que hará. Pero bueno, lamentablemente los platos rotos los pagamos nosotros que no hay nada que ver.